¿Te gustaría trabajar en el mundo de la moda? ¿Estás saliendo en este momento de vacaciones de verano y no hayas qué hacer? ¿Estás en tu casa pensando cómo hacer para obtener ingresos extras? ¿Qué esperas? Ven y aprende a hacer todo lo que tu mente se pueda imaginar. Puedes hacerte toda la ropa y todos los diseños que quieras. Ven a nuestras clases de corte y confección. No importa que nunca hayas hecho nada que tenga que ver con costura. Aquí vas a aprender a hacer patrones, vas a aprender a cortar, vas a aprender a hacerte blusas, pantalones, faldas. En un tiempo récord. Tenemos nuestras clases de lunes a jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche. Son dos clases por curso. Son tres meses en los que vas a aprender a realizar todo lo que tu mente se pueda imaginar. ¿Cómo te puedes contactar con nosotros? Simplemente nos puedes llamar al 305-632-9509 o ven al 77 de Miracle Mike. También nos puedes ubicar en Eventbrite. Apúrate, nos quedan pocos cupos.